Un arma de fuego, municiones, droga y dinero fueron decomisados por la policía durante allanamientos realizados en los corregimientos de Vista Alegre y Burunga. La primera diligencia se llevó a cabo en el sector de La Loma, en el Valle del Chumical. Se incautó una pistola 9 milímetros, un radio de comunicaciones y un telescopio. Un hombre de 25 años fue capturado por este caso y en el otro allanamiento se efectuó en el sector Los Javillos, en la barriada 2000 en Burunga. En la casa allanada se detuvo a una mujer de 53 años.